¿Qué es aquí? Niño travieso. ¿Qué querías? ¿Robar? No, no. Órale, vámonos para afuera. Párate. Guaguas, hombre, si nomás pones nervioso a la sabache. Ahorita vengo a sabache. Espéreme acá. Chamaco grosero. ¿Qué creías? Ahorita vas a ver cómo se te van a quitar las ganas cuando te cortemos los monos. Se te van a quitar las ganas. Dígame, ¿qué estás haciendo? Dígame, patrón. Ven acá. Ya te dije que no me digas, patrón, que me hables de tú. Mi nombre es Fernando. Así me llamo. No, claro que sí, patrón. Fernando. Dígame. Feliz cumpleaños. ¿Para mí? Sí, ábrela. Es por tu cumpleaños. Ya no eres un chamaquito. Es todo un hombre. Está muy bonita, patrón, nada más. Que yo respeto mucho las armas, pues. Pero muchísimas gracias. El arma era de mi padre. Después fue mía. Y ahora te pertenece. Me acuerdo cuando llegaste así, chiquito. Hace... Hace muchos años. Feliz cumpleaños, Benjamín. Súplale a la velita. Fuerte. ¡Ay, bravo! ¿Qué vas a querer de regalo? A mis papás. Ya muy pronto vendrán. Ten fe. No, nunca vendrán. Pero yo estoy grande. Voy a buscarlo. Ay, mi vida. Pero qué cosas dices. No comas ansias. Todo llega a su tiempo. ¿Entendiste? Sí. Espérame aquí. Te voy a traer un regalo. Claro. ¿Fue ir al baño? Sí, mi amor. Pero no tardes. ¿Y Benjamín? Fue al baño, pero ya se tardó mucho. Ay, a mí se me hace que ya se le escapó, ¿eh? Ay, no. Por favor, no me diga eso. Y yo que le traía su carta que le dejó su madre hace tanto tiempo. ¿Qué hacemos? ¡Pues vamos a buscarlo! ¡Vamos! Ven, ven, ven. Córrale, mamá. Dime, ¿qué quieres? Disculpe, estoy muy cansado y tengo hambre. No me podría dar una monedita o un pan, por favor. ¿Y tu mamá? La perdí, la estoy buscando. Discúlpame, pero llevo prisa. ¡Pues vamos a buscarlo! Trisca el pan, por favor, no me voy a buscarlo. Dejeme, déjeme, déjeme, déjeme. ¡Gracias, sí! Cinta el pan. ¡No me voy a subir tu pan. ¡Pues vamos a escargarlo! ¡Pues vamos a escargarlo! ¡Cantarás! ¡No me voy a ir, tú! ¡Vamos a escargeos! ¡No me voy a seguir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a salir! Eh, tranquila ¿Qué es aquí? Niño travieso, ¿qué querías? ¿Robar? No, no Órale, vámonos para afuera Párate Guaguas, hombre, si nomás pones nervioso A la sabache, ahorita vengo a sabache Espéreme acá Chamaco grosero ¿Qué creías? Ahorita vas a ver cómo se te van a quitar las ganas Cuando te cortemos las manos Te van a quitar las ganas de robarnos Mira lo que encontré, patrón Un ladronzuelo escondido aquí Allá adentro ¿Tú quién eres? ¿Qué haces en mi establo? No, no soy un ladrón No soy un ladrón Yo solo quería un lugar para dormir Por favor, no me corten las manos ¿Cómo lo ve, patrón? ¿Yo para mí qué querían robarnos? No, patrón Solo deme un trabajo de lo que sea Y yo le entro No más deme comida y un techo Por favor Mira Te voy a dar una oportunidad Pero eso sí te lo digo, ¿eh? Apenas desaparezca Una sola cosa Y te me largas, ¿eh? ¿Entendido? Sí, patrón Claro, entendi Bueno Levanta la cara Levanta la cara y a trabajar Espere ¿Usted es Fernando Salazar? El mismo que ves en las películas Usted es mi ídolo Camacho Dale algo de comer Que se dé un baño Trátalo bien, que es un niño Sí, patrón Órale Camínale ¿Qué te pasa, Benjamín? ¿Qué pasó? Pues nada más quería agradecerle Todo lo que ha hecho por mí A Fernando se ha hecho Prepárame a la sabache Que viene a hacer una entrevista Ándale Claro que sí Vámonos Vámonos, que va Ahorita queda Fernando, ¿podemos ver esa suerte Que te hizo tan famoso? Lo siento, pero No creo que vaya yo a poder hoy Ando muy adolorido de la espalda, Mariana Por favor Es que además esa imagen Quedaría perfecta Para nuestra entrevista Yo puedo hacerla Digo, lo digo porque Lo dice aquí la señorita Y para que usted quede bien Con la entrevista, oiga ¿A poco si muy voy? ¿Eh? Vamos Órale Además, tu cumpleaños Ándale Perfecto Perfecto ¿Listos, muchachos? Listo, Fernando Cuando quiera Listo Listo ¡Aleli! Igualito a mí cuando tenía yo 17 años. ¿A poco no es mi vida y imagen? Estuvo excelente de verdad Que escondidito te lo tenías No, pues aprendí el mejor Muy bien, estuvo perfectamente bien ejecutada Esa suerte Dinos, ¿cómo te llamas? ¿Eres hijo de Fernando? No, ¿qué va? ¿Me llamo Benjamín? Yo soy huérfano Crecí en el orfanato De monjas María de la Virgen Y bueno, cuando tenía 10 años Por casualidad, llegué acá para el rancho Y pues la verdad es que don Fernando Me acogió como un padre La verdad es que siempre ha sido mi ídolo Es una historia muy conmovedora Pero el público no me dejará mentir Cuando digo que efectivamente Te pareces mucho a Fernando cuando era joven Qué va, muchas gracias Tienes razón, Mariana Tienes mucha razón Pues muy bien ejecutada esa suerte, la verdad Y queremos saber cuál es tu nombre ¿Eres hijo de Fernando? No, qué va, qué va Me llamo Benjamín Soy huérfano Crecí en el orfanato de monjas María de la Virgen Y bueno, por casualidades de la vida A los 10 años llegué acá para el rancho Y bueno, don Fernando me acogió como si fuera un padre ¿Qué no? Y bueno, feliz siempre ha sido mi ídolo Bueno, mujer Está bien que la historia del muchacho Es fuerte y conmovedora Pero no es para que llores Es él Es él ¿Quién, Leti? ¿Qué te pasa? Es mi hijo ¿Tu hijo? Sí, él es Benjamín Estoy segura, es mi hijo ¿Cuál hijo, Leti? ¿Qué? ¿Estás bien, Leti? Y si es verdad lo que dices ¿Y tú eres mi mamá? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo pudiste abandonar a tu propio hijo? No, no, no Yo no quería dejarte, Benjamín Pero hay cosas que no sabes ¡Dímelas! ¿Por qué me abandonaste? Madre, por favor, ayúdeme Por favor, no tengo a dónde ir Me vienen persiguiendo Estoy embarazada Por favor, madre ¡Bújala! ¡Bújala, casi! ¡Bújala! Aquí está ¡Bújala, Leti! Es un niño Como le decía Estoy buscando a una jovencita morenita Ojitos bonitos Pelo negro Y está embarazada No sé si la ha visto por aquí, madre No, nosotros no la hemos visto Ya va a ser la hora de nuestra misa Si llegamos a saber algo de una jovencita como la que busca Nosotros le avisamos Señor Me llamo Jorge Camacho Otro día regreso aquí A ver si ya apareció esa muchacha Mientras le dejo mi teléfono Cualquier cosa me avisa Gracias, hermana Con permiso Que Dios lo bendiga, hijo Ay, Dios Ese tipo tiene muy mal aspecto Yo no sé en lo que estás metida, Leti Y sabes que la casa de Dios es tu casa Pero ese tipo no va a tardar en regresar Benjamín Tengo que irme Y por ahora no te puedo dar más explicaciones Solo sé que es lo mejor para ti Aquí estarás seguro y te van a tratar bien Por favor Espérame Yo regresaré por ti Te amo con toda mi alma Con amor Tu madre, Leti ¿Estás bien, Leti? No, señora La verdad es que no Tengo que encontrarlo No te preocupes, Leti Lo vamos a encontrar Es más Yo te voy a ayudar a encontrarlo Tú tranquila Vamos a encontrarlo Gracias Mira nada más Quién vino Ay, Jaque Quién nos visita Se trata el mismísimo Fernando Salazar Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Me presento Soy Don Tomás Ah, Don Tomás Permítame decirle Que soy un gran admirador de sus películas Qué gusto verlos aquí El gusto es mío El gusto es mío Muchas gracias Pues nada Vamos rumbo a una grabación Pero el tráfico está infernal Así que Como me han recomendado este lugar Decidimos probar hoy Bueno En efecto Se come delicioso Y la novedad es el horno para pan Y preparamos unas pizzas exquisitas Excelente Excelente ¿Cómo ven? No se diga más Yo también soy un gran admirador suyo Es un gusto conocernos Pásenle, pásenle Espera Si son muy admiradores Don Tomás Y tú pues hay que sacarnos una selfie Para aprender Ah, claro que sí Claro que sí Pedro, ven Permítame, permítame A ver, a ver Aquí, aquí vamos Aquí vamos Aquí está la selfie A ver, a ver Hermana, hazte más para acá Más para acá Más para acá Ahí está Una, dos, tres ¡Ay! ¿Cómo te llamas? Benjamín Oiga Muchísimo gusto Don Tomás Está usted ante la próxima estrella de cine regional Porque este muchachote va a ser como yo Si lo dice Fernando Entonces estoy seguro de que tendrás mucho éxito Muchas gracias Solamente hay que tener cuidado con la fama, con el dinero Para que no te hagan perder quién eres Pues la verdad es que yo lo hago porque me apasiona A mí no me mueve eso de la lana y la fama No te preocupes que estás en muy buenas manos, mi hijo Bueno, lo importante es trabajar duro y valorar lo que se tiene hoy No sabemos qué nos depara el destino mañana Como dice el dicho Si yo supiera mi suerte, me reiría de la muerte Muy buen dicho, don Tomás Muy buen dicho Disculpe, señora, pero me tengo que ir No, no, Leti, espera Mira Es él, ¿no? Sí, 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 es él Sí Está en el dicho Un café que me encanta Y acaban de subir la foto Si quieres, yo te llevo Ay, sí, señora, muchísimas gracias ¿Sí? ¿Cómo? Vamos Muchas gracias Buenas tardes, ¿les puedo ayudar en algo? Sí, sí Estoy buscando un joven, estuvo hace unos minutos aquí Subieron una foto de él Está vestido de charro Ah, sí, sí, Benjamín El que venía con Fernando Salazar, ¿no? Sí, 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 es él ¿Dónde está? Se acaban de ir, no sé, hace cosa de cinco minutos Disculpe, señor, ¿sabe a dónde se fueron? La verdad que no sabría decirle Solo comentaron que, pues, tener una grabación, una entrevista, alguna cosa Y no sé, la verdad que no sé Ay, pero muchas gracias Creo que yo sé dónde están, Leti Vamos, vamos Hasta luego, hasta luego Por favor, se lo ruego Déjenme pasar, tengo que ver a mi hijo Mi hijo está allá adentro, por favor, se lo ruego Tranquila, Leti, tranquila Todo va a estar bien Disculpe, señora, no puedo dejarla pasar sin acreditación Por favor, se lo suplico, señora, ayúdeme Por favor, déjela ver a su hijo Disculpe, solo estoy haciendo mi trabajo Por favor Señor, por favor Sí, Leti, sí ¡Es él! ¡Es él! ¡Benjamín! ¡Benjamín! Soy yo Leti Soy tu mamá Pues la verdad Me cuesta mucho trabajo creer que tú seas mi mamá Llevo toda la vida buscándote Yo también llevo toda la vida buscando a mi familia Pero cómo sé que no me estás mintiendo Mira Es el patio de... Sí Ahí naciste Ese bebé que tengo entre los brazos Eres tú Eras tan lindo Tan risueño Siempre estabas feliz Y si es verdad lo que dices ¿Y tú eres mi mamá? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo pudiste abandonar a tu propio hijo? No, no, no Yo no quería dejarte, Benjamín Pero hay cosas que no sabes ¡Dímelas! ¿Por qué me abandonaste? Todos los días quería regresar por ti Benjamín Yo era muy joven y no tenía dinero para mantenerte Vivía de lo que podía Y apenas me alcanzaba para sobrevivir Y sí Creí que estabas mejor en el orfanato Cuando por fin pude establecerme y ofrecerte un futuro Regresé por ti Pero ya te habías escapado Y a partir de ese momento No ha pasado ni un momento Ni un segundo de que yo te esté buscando Hasta que te vi en la televisión Apenas te vi Y no tuve dudas de que eras mi Benjamín No entiendo nada Algún día lo entenderás Y espero que ese día me perdones Yo creo que ya va siendo momento De que dejes de ser una niña Para ser una mujer No, 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 patrón ¿Cómo de que no? A mí nadie me dice que no ¡Órale! Por favor, no, por favor No, no, por favor No, no, por favor ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Benjamín Hay algo más que te tengo que decir Fernando Salazar No es una buena persona ¿De qué hablas? No hables mal de don Fernando En frente de mi hijo Por favor, mal, tranquilo Si te lo digo Es por tu bien ¿Por mi bien? Tú me dejaste No No, por favor Déjame tú Siéntate, siéntate tranquilo Estás hablándome ¿Quieres poner en contra de la persona? Que sabes que me dio Que tú no me diste Me dio ropa Me dio techo Me dio cariño ¿Y ahora me pides Que me aleje de él? ¿Tú no sabes cómo es él, verdad? Ah, no sé Yo no sé Dime, dime cómo es ¿Cómo es? Benjamín Mira Sé que esto es muy difícil para ti Pero créeme que te lo estoy diciendo Con todo el amor que te tengo Confía en mí, por favor Confiar en ti Tú me dejaste Si sabes lo que hiciste Me dejaste Crecí sin mamá Si veniste aquí Para buscar que yo me aleje De la única persona Que sea preocupado por mí No quiero volver a verte Hijo, hijo Déjame Llévate esta foto Mira Atrás Viene la dirección Si algún día me quieres buscar Aquí tío te voy a estar esperando Por favor No quiero volver a perderte Una disculpa A todos Perdónenme ¿Está usted bien? Sí Sí Sí, doctor Más ¿Y ahora, Benjamín? ¿Por qué tan cabizbajo? Pues ando destanteado Hoy saliendo de grabarse Me apareció una señora Y me dijo que era mi mamá ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué? No, pues dice que me vio en la tele Y dice que lleva buscándome toda la vida Mira, muchachos Ahora que vas a ser famoso Se te van a aparecer cualquier cantidad de mujeres Diciendo que son tu mamá ¿De veras? ¿Y yo qué hago? Con las mujeres hay que tener cuidado Y más se aparecen así de la nada Además ¿Tú ahorita para qué irles a tu mamá Si ya lo tienes todo? Y vas a tener mucho más No, bueno, pero Y discúlpeme que lo contradiga, don Fernando Pero es que ¿Y si en verdad es mi mamá? Ay, por Dios ¿Qué va a hacer tu mamá? Es puro interés Mira A mí de la nada se me han aparecido Esposas, hijas, hijos Mujer No, hombre Son puro cuento, mijo Pues es que Eso mismo le dije Que si por qué se andaba apareciendo Y es más Yo le dije que ya no la quería volver a ver Pero no más que La señora me insistió Y hasta me dio una foto Ah, caray A ver A ver, la venta foto ¿Eh? 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 No, wait? Gracias por ver el video. 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 Gracias.